Voy a ser mi papá soltero en el avión ¿Quién se hizo del baño? Cambiar de aquí no va a ser fácil, Kima, ¿eh? No Es el baño de un avión Nos van a bajar, ¿eh? ¿Qué pasó, Juanito? ¡Papá! Ey, nos van a bajar del avión, ¿eh? Nos van a aventar Oigan, pues mientras Kima juega Yo voy a hacer la maldad que quería hacer desde hace rato Está moviendo el avión, no hay turbulencia ¿No va a estar bien? ¿No va a estar bien? ¿Qué más que tiene, papá? ¿Papá, estás bien? ¿Papá, estás bien? ¡Ajá! Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien Mi nombre es Juan de Dios Pantoja Y bienvenidos a un nuevo video ¡Espera! ¡Listo! ¡Familia! Una vez más grabando para este canal Que estaba en el olvido Estaba en el desierto Y volví como el ave fénix Aquí estoy de nuevo grabando para ustedes Porque ustedes lo pidieron Por cierto, muchísimas gracias a todos los que se quedaron Ya casi somos 20 millones de suscriptores A pesar de que este canal duró inactivo dos años Se agradece, se agradece, de verdad Yo sé que son de corazón Pues, ¿qué tengo para ustedes el día de hoy? Pues nada más y nada menos que un día con Pantoja Esta sección en la cual ustedes me acompañan en mi vida cotidiana Y el día de hoy estamos a punto de emprender un vuelo de casi 10 horas Por primera vez, nosotros cuatro Vamos a estar 10 horas en un avión ¿Estás lista, Kima? ¿Nos vamos? ¿Te quieres subir al avión? Sí, vamos Acá está la lindura mayor Acá está Juanito Hola Juanito, dile hola Que él nunca ha viajado por tantas horas Estamos un poco nerviosos Tenemos un miedito Porque no sabemos cómo nos va a ir Son casi 10 horas en un avión Que Dios nos bendiga ¿Cómo te sientes, amor? Porque estoy grabando una vez más O sea, ya por fin abriste tu canal Y por fin estás grabando videos Así, bravo, bravo Oye, yo tengo algo que decir ¿Qué tienes que decir? Ya que abriste tu canal Ya que estás grabando videos No, ya sé Ya sé para dónde va Me han presionado por más de dos años Y esta mujer cuando empiezo a grabar Otra vez presionándome para que haga ese video Claro, claro, todos queremos verlo ¿Por qué quieren ver ese video? Porque es interesante, es chistoso Quiero ver cómo eres papá 24 horas 24 horas soltero Y si este video llega a 200 mil likes Escúchenme Si este video llega a 200 mil Si este video llega a 200 mil likes ¿Cuán va a ser de 24 horas siendo papá soltero? Claro que sí ¿Por qué te sientes con el derecho de poder poner metas en mi canal? Porque tú también lo has hecho conmigo Eso es verdad Pero yo también te voy a pedir algo Dame el tercer hijo y haz ese video No, 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 no Lo firmo si quieren Para que vean que voy a cumplir ¿Puedes más? Haz esto A ver, dímelo A ver Dejame lo intento A la primera sin cortes y nada A la primera Te vieron Aumenté la dificultad porque es mi canal Y son muy desgracios Tiene que hacer esto Ahora tú, mamita Oh ¿Qué? 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 Espérame Espera ¿Qué pasó? Dima, ¿viste eso? Es increíble Dimele, no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Es una señal Ya, esto ya es el universo conspirando en contra mía Fue la primera Es por ustedes Es que yo sé lo que ustedes lo desean Esto es por ustedes Denle like y espérenlo Yo no puedo poner más retos Ya no Me callaron en los hijos Una vez más Kimberly mi patrona Y la que soporte Kimberly mi patrona Y la que soporte Kimberly mi patrona Y la que soporte Entiéndelo Presentamos lo último en tecnología La maleta carro Se abrocha Malecarro Pies Pies Manos Manos Ya está bien lista Quima para el aeropuerto ¿Quieres verte una mamá cool? Maleta carro Tu vas a tener que estar en la carrera ¿Hola Juanito? Ay, se ha enojado ya Se enojó Wow, esta maleta carro Malecarro Buenísima Wow, mira Quima se siente como en un carrusel Fija, ¿me la prestas? Lo que no se comparte Entonces, ¿me la prestas? Sí Un poquito nomás Sí Paseame hija, paseame Ay Soy un niño de verdad Ya estoy ver hijo Para esto Algo Me veo mal, ¿verdad Quima? ¿Me veo mal? Sí Sí Jan y Juanito Familia Y como para esta nueva etapa de mi canal Pretendo hacer videos no tan infantiles Según yo El día de hoy les voy a mostrar Como es nuestro vuelo a detalle Porque yo he visto que muchos youtubers Suben videos de como es viajar en primera clase Y nosotros que hemos viajado varias veces en primera clase Nunca les hemos mostrado los detalles que tiene el viajar en primera clase Y el día de hoy les voy a mostrar Para las personas que no saben, no han visto Cómo es viajar en primera clase Aprovechando que son muchas horas de vuelo Aprovechando que vamos toda la familia E incluso va mi mamá, va mi suegra Así que sigan viendo Cómo vamos a hacer videos no tan infantiles Si tenemos dos infantes Vamos a suponer que Juanito es un señor Juanito Pues le estoy tomando bigote Señor Y Quima ya es una señora Chocala señora ¿Sí eres una señora? Y pues esto es un bombón Dios santo de mi vida Quiero el tercero, quiero el tercero Ahí voy, ahí voy, ahí voy Familia nos tenemos que ir ¿Estás lista Kima? Sí ¿Estás listo Juanito? Sí Vámonos ¿Estás listo mi amor? Sí, obvio Que Dios nos acompañe en un viaje más Venga Oigan pues nos vamos a despedir de Copito Porque lastimosamente se va a tener que quedar aquí en la casa Ese gatito no puede viajar porque puede tener un paro cardíaco Es lo que nos dijeron Nos vamos a despedir Va a estar alguien aquí que lo va a cuidar mientras nosotros no estamos Copito Dice Socia que está cagando ¿Qué dices? Amor se ve todo ¿no? No Copito Adiós bebé Adiós bebé Te vamos a extrañar Copito Adiós Copito Adiós Copito Adiós Cagona Adiós Cagona Ya cortale mi chaval Ya corta el tamarindo No puedo Marta Vámonos Kima Adiós Kima Adiós mi amor Kima Tecía va con nosotros, solo está cagando Dile Termina de hacer popó ¿Qué pasó Kima? No voy a hacer popó Muy bien mi amor, ya voy a terminar Vámonos Familia, pues ya vamos de camino al aeropuerto Estamos en la camioneta Y ahora estamos en el avión ¿Cómo estás Kima? ¿Estás lista? Vamos a volar Miren Juanita, el más travieso Oigan y pues nada, lo primero que les tengo que mostrar Es que en el asiento estaban estas cositas Que esto es una almohada, una cobija Otra cobija No, tú tienes tu cobija Dos almohadas Una es como para ponerla en el asiento Y otra es para tapar Acá están las mamás consentidas Están mi madre, la suegra Ya la niña está pidiendo a Vivi ¿Quieres Vivi? ¿Quieres Vivi? Ya está grande tú Y pues lo que tienen estos asientos Es que los puedes hacer cama completamente ¿Qué dijiste Juanito? ¿Qué? Claro que sí No, 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 está bien Está bien, está bien Juanito ya ha perdido un tenis Ahorita vamos a tener que ponerse busca No, aquí lo tenemos todavía Me dice que esto tampoco se hace totalmente calmo Sí, sí se hace ¿No se puede mal? A ver, ahorita te ayuda Bueno, ya está lista la camita Así se ve, ya la arreglamos Por acá está la mía, aquí está Juanito Se adueñó de mi cama Juanito, esta es mi cama ¿Qué vamos a hacer hija? Está mi listo ¿Cómo se dice? Por favor, papi, mi amor Ya no tienes que decirlo tan largo hija Solo con que digas por favor, ¿ok? Ten mi amor No digan pues aquí puedes guardar tus tenis Aquí están los míos, aquí están los de Quima Porque en este vuelo te dan pantuflas Listo, ya traigo las pantuflas Ahora vamos a acostar por completo este asiento Para que se haga una cama Se rompió, mi amor Esa crayola se rompió No pasa nada, mi amor Igual sirve Mira, intenta dibujar Mira, pues sirve, mi amor Oigan, pues por cosas del destino Les cumplió Voy a ser con mi papá soltero En el avión Que no dejaron que Kimberly se fuera aquí Como Kima ya está casi por cumplir tres años Ella tiene que tener su asiento propio Y sí se lo compramos Porque cuando estábamos comprando los vuelos Leímos que ella tenía que tener un asiento propio Entonces aquí lo tiene ¿Paso hija? Te dije que se iban a caer, ¿verdad? Te dije que los dejaras en la cajita Para que nos cayeran Y es que tenía razón Yo te voy a ayudar a juntarlos, ¿ok? Me atacaste Sí Lucía, familia, se les cumplió Me va a tocar ser padres Solteros en este vuelo de tantas horas Espero que me da mucha batalla Véanla Está tranquilita ahí Habiendo caricaturas Saliendo una mayora acá hasta atrás Sin mi yeye Pero nada, ahorita les voy a mostrar más de este vuelo Vamos a despegar en estos momentos Vamos a ver qué tal el despegue Espero que todo bien, todo tranquilo Ya les voy mostrando Sigan viendo Bájale poquito, mi amor ¿Así? Así, mi amor, gracias Ay, apagaste la luz ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te dijo que así se apagaban estas luces? Aquí más está mostrándoles más de este vuelo Ella tiene una lamparita aquí Que ella ya sabe apagarla y prenderla No sé quién le enseñó Pero mírenla También tenemos acá un control Con este puedes operar toda el área Por ejemplo, si yo toco aquí Se prende la luz de arriba Lo puedo apagar Con este control puedo controlar la pantalla que está enfrente Y tiene botones para videojuegos Porque tiene videojuegos Como pueden darse cuenta de música Con esto lo puedes controlar Estamos despegando Y vean qué cómoda va ella Está despegando el avión y estamos volando No te las quites No te quites las calcetas Traviesa Te estoy viendo, eh No te quites las calcetas Te las vas a quitar ¿Qué? Es que es obediente Ey ¿Qué está pasando? Quima Te quitaste la calceta, Quima Solo una Mira, suyito Te quedaron las uñas negras por andar en el lodo ayer En el césped, amor ¿Ya viste? ¿Te las limpio? No, no ¿Por qué no? Así me lo quedo ¿Así te lo quedas? No te quites la otra calceta No, se atraviesa Se atraviesa, eh Te estoy viendo, eh Si te la quitas Esta araña te va a picar ¿Qué zeta? Te quitaste las dos calcetas, Quima Sí Ay, no, eh Nos van a traer comida Y pedí helado ¿Quieres helado? ¿Gatita? ¿Eres una gatita, Guarequima? No, es una gatita ¿Eres una gatita? Sí ¿Y apoco las gatitas hablan? ¿Cómo hablan las gatitas? ¿Qué? 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 ¿Te echaste un pedo, Quima? ¿Pedo? ¿Quién se lo echó? Yo no fui, Quima Yo no me eché un pedo ¿Qué fue eso? ¡Guacala! Bueno, como te decía Te di helado Me lo voy a comer y yo ¿Quién se lo va a comer? Te voy a arañar ¿Te vas a arañar? Sí No, hija ¿Quién se lo va a comer? Pues, ¿tú te lo vas a comer? Ya Bueno, está bien Podemos mostrar tus uñas ¿Tienen piedras tus uñas? A ver No, pierdes Ya no tienes No Solo te quedó esta ¿Qué le pasó a las demás piedras? Me cajeron ¡Ah! Bueno, vamos a comer, ¿ok? Venga Hola, familia Estamos aquí Hola, familia ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el avión Gracias por traerlos Gracias por traerlos No, 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 no Muy bien, hija Sí, debe de ser A ver, sí No, 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 no Familia Pues, estamos aquí Estoy aquí con Kima Ella les va a contar ¿Quién fue lo que hizo? ¿Quién es la familia? ¿Está bien? ¿No? ¿Qué? A ver, vamos a cantar Mamá, mamá Mamá, mamá ¿Qué? ¿Qué es nadie? Es señor Es señor, hija Está abriendo el compartimento Para sacar su boleto No, está bien Bueno, yo voy a cantar Kima no sabe Nadie a mí me diga ¿Qué tengo que hacer? Nadie 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 se imagina Por lo que pasé ¿Qué me ganaste? A ver, esta no me vas a ganar Hoy me siento santa Con mi baby Me voy en el viaje Finan Traerlos ¿Qué me gusta? Hablar pegada Yo no canto Tiene razón Medio México lo dice Y luego yo canto La de Nos vamos esta mañana ¿Estás jugando con tu mamá? ¿Qué pasó, Juanito? Papá ¿Qué pasó? Que grita con tanta fuerza Nos van a bajar del avión Nos van a aventar No hay que hacer mucho ruido Paso, Juanito Papi Silencio Silencio ¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó, Juanito? Mira, tu hermanito Está gritando Nos van a bajar Papá Nos van a bajar Nos van a meter del avión Este es el pantalón Picaran la flecha para que salgan Ahí Falta, pantalón Lo que tú quieras Sí, mi amor Pónselos Las que tú quieras, bebé Ya se acabó, hija Listo, ya quedó Oigan, pues este es el menú del avión Puedes pedir comida Puedes pedir bebidas Puedes pedir vino Champaña Vodka Whisky Puedes pedir bastantes cosas Como pueden darse cuenta Bueno, vamos a pedir algo Y a comer Listo Ya llegó la comida de Quima Vean Esto que tenemos acá Es mantequilla para el pan Por acá tenemos un pescado Con vegetales Quima ya le está llegando al queso Acá tenemos helado De vainilla Sí, también de fresa Hija, recuerda que tienes que comer Con la boca cerrada ¿Cómo se come? Así Oigan, y por acá yo tengo Una carnita Con un puré de zanahoria Juegos de vegetales Pan, mantequilla, quesos Y helado También tienes helado Sí, mi amor Yo también tengo helado Vamos a comer ya pues Saludos Saludos Yo me hice una torta No me hice la torta El helado ya estaba hecho Ese saludo que acaban de ver Es de Quima y de su mamá Pero se lo rogué por hoy Oigan, pues ya es de noche Quima tiene que dormir Así que le voy a poner esta pijama Dile Mira, ¿qué es esto? Oye, ¿pero qué? ¿No hay luz aquí? No, pero no hay Está muy oscuro, ¿no? Muy oscuro Muy oscuro, ¿verdad? Sí, está muy oscuro, hija Mete el pie aquí Te estoy poniendo esta pijama Porque tú ya te vas a dormir, ¿ok? No, no Me voy a lavar las manos Ah, claro que te vas a lavar las manos Pero después te vas a dormir Te voy a dar un baby No me paso a lavar un baby ¿No quieres un baby? Listo Ahora vas a lavarte las manos Fue nada más fácil Cambiaron este baño tan chiquito Pero se logró Que ahorita está lavando las manos ¿Lista? Saluda al espejo ¿Cómo se dice? Hola, familia Estamos aquí Vámonos, ya no estoy haciendo, ¿ok? Vamos a dormir Bueno Tú vas a dormir Porque yo tengo que hacer un par de maldades En este vuelo Vámonos Vámonos ¿Cómo dices? Está dormido ¿El señor? Sí, está dormido Ya, acuéstate tú también Voy a dar un baby ahorita para que te duermas, ¿ok? ¿Cómo es posible que me voy acordando que al ponerle seguro a la puerta Se prende la luz del baño? Dios, ya llevo, por favor, ya llevo No sé qué hago aquí No, mentira Tengo hijos que ver crecer Venga Sí, hija, fui a orinar Vamos, mira, ya está tu camita Mira su camita Hija, te voy a decir algo La gente quiere dormir Y tú estás gritando, hija Tienes que hablar más bajito Y no gritar Así, mira ¿Me ayudas? La gente quiere dormir Ándale, así Duérmete Payasa ¿Quieres un vino? Sí o no No grites, mi amor, por favor Buenas noches, familia ¿Quién es mi bebé? ¿Quién? ¿Tú? Que nos despierten, ¿no? Estamos bien No, yo me despierto cuando aterriza Muchas gracias Es que en este tipo de vuelos Tú puedes decirle a Aeromusa En qué momento te despierte Tú le puedes poner como una alarma Y ella viene y te despierte Pero yo prefiero despertarme cuando aterriza Mi mejor alarma es ella ¿Qué quieres hacer, hija? ¿No sabes volver a la camita? Sí, mi amor Yo te ayudo a volver a la camita ¿Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está perfecta ¿No quieres acumular la cama? Es que está muy chiquito, hija Tienes que entenderlo Solo tiene un año Tú tienes tres ¿Es para ti una carta? Es una carta para mí ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice? Eso es un menú No me estás engañando, ¿eh? No me estás mintiendo ¿Qué dices? Te voy a leer lo que dice Siéntate para esto Hacer ejercicio es muy genial ¡Wow! La bicicleta ¡Wow! Esta carta dice Quiero decirte que eres la mejor mujer que existe en este mundo Estás preciosa en todos los aspectos Tienes un corazón muy bonito Y tienes que ser feliz Es lo único que te pide tu padre ¡Wow! Se durmió con esta carta ¿Quieres un baby? Oigan, no sé si les hemos mostrado el mecanismo de estos babies Pero básicamente ponemos la leche aquí arriba El agua acá abajo Y tiene un botón Que al presionarlo La leche cae Lo agitas Y ya está listo el baby ¿Quién lo quiere? Me lo voy a tomar yo entonces Yo primero Yo primero Ahora tú A dormir Andas de payasa tú, ¿verdad? Por favor ¡Por favor! ... Turbulencia Trimava, turbulencia Se está moviendo el avión De turbulencia Está muriendo mucho, ¿verdad? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está bien? ¿Ya pasó? Ya Eso, muy bien Diez mandamientos Diez mandamientos Los que atendí de memoria Dios es por Ya Oigan y pues te dan unos audífonos en caso de que quieras escuchar los sonidos del juego O ver una película Oigan pues mientras Kima juega Yo voy a hacer la maldad que quería hacer desde hace rato Kima, vamos a dar una vuelta por el avión Tengo que buscar unos cuantos amigos ¿Me acompañas? Vámonos pues Kima, fracasamos en nuestra misión No funcionaron mucho No se pegaban bien Para la próxima nos vamos a venir mejor preparados Camara ¿Qué pasó? ¿Cómo dice papá? Déjame dormir Señor, déjame dormir Mamá y Juanito están dormidos Sabes que ellos son buenísimos para dormir Fíjense, algo muy curioso Juanito sacó mucho a su mamá Kima sacó mucho a mí Ella batalla para dormir Ella es más interactiva No sé, o sea es muy curioso como es la vida Pero si se dan cuenta Kima se parece a mí Bueno es lo que dicen y es lo que yo veo Y Juanito yo siento que se parece mucho a su mamá Se parece a mi mamá Y a mí no Ah, ok Ya me voy Oigan, llevamos en este vuelo como 4 horas Y no se ha dormido Ya son casi las 2 de la mañana Y véanla No sé de dónde agarro tanta batería esta mujer Últimamente en familia se me está chiqueando mucho Está hablando más Juanito que ella Ay, está chiquita No se va a hablar No se va a hablar Miren No se va a hablar ¿Quién la tendrá tan chiqueada? No sé Ustedes digan ¿Quién se hizo del baño? ¿Y quién te va a cambiar? ¿Estás lista? Cambiarte aquí no va a ser fácil Kima Es el baño de un avión Pero me voy a esforzar Bueno, menos mal tiene cambiador No todos los baños de los aviones tienen esto Y esto de verdad que sí ayuda bastante Y nos da aquí mismo ¡Eso! Ok Bueno, voy a hacer un corte aquí y regresamos Listo Ya cambiamos a la señorita ¿Cómo huele hija? Huele rico Huele rico Huele esto Huele muy fuerte esto ¿Qué comiste Kima? De zapopo Huele feo de zapopo ¿Por qué huele tan mal? Ahora sí Vamos a intentar dormir ¿Ok? ¿Y vamos a lavar las manos? Claro mi amor Claro que nos vamos a lavar las manos Vamos Ya sabes qué hacer Con la mano Listo Ya te la tienes ¿Ahora sigo yo? ¿Yo? Listo Y ahora vamos a nuestro asiento ¿Ok? Sí Vámonos Ya estamos en nuestro asiento La señorita ya tiene sueño Vamos a dormirlo Mírenla Parece que no rompe ni un plato mi niña Pero en realidad rompe toda la cocina Dios mío Familia de verdad que difícil fue hacerla dormir No sé de dónde saca tanta energía Ya estamos fiel Pero bueno Voy a dormir un poco porque estoy muerto Así que nos vemos en un ratito Chao Buenos días Parece que no se movió para nada la mujer Ay no Ay Juanito está con las abuelas No pueden ir con su vida ahorita aquí Mantener abrochado el cinturón de seguridad Hasta que la siguiente Muchas gracias Te tengo que sentar hija Tú eres una guerrera Levántate Eres una guerrera Tú puedes contra el sueño Tengo que acomodar tu asiento Me lo pidieron en el avión Ay no Esto se siente mal O sea perdóname Se va a enojar 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 Ay Dios mío Ya vamos a aterrizar familia Y a todo esto Ya les conté hacia dónde estábamos volando Y pues resulta que vamos llegando al hermoso país de Chile País que siempre nos ha demostrado mucho cariño País que siempre nos ha apoyado Y el día de hoy vamos a llegar a Santiago de Chile Porque justamente tenemos cuatro conciertos en este país Uno en Concepción y tres en Santiago De verdad que ha sido una experiencia increíble conocerlos en este tour El 1313 Tour me ha sorprendido demasiado Hemos hecho muchos conciertos Todos han sido con una energía increíble Y yo he visto que ustedes también han disfrutado mucho de este tour Espero de verdad que Todos los que estén viendo este video algún día Les toque estar en un concierto de nosotros Para que se den cuenta De la bonita en el día que corre De lo bonito que es cantar juntos De lo bonito que es interactuar en un mismo lugar Detrás de la pantalla Que también es bonito interactuar detrás de la pantalla Pero cuando nos vemos cerca La magia es muy diferente A continuación les voy a dejar unas cuantas escenas De lo que ha sido el 1313 Tour Para que se den una idea Pero yo sé que nunca va a ser igual vivirlo Pero ahí les van Oigan pues ya no les mostré más del avión porque... Regulación próxima zona 1313 A ver Policía que ya no les mostré más del avión porque me di cuenta que... No nos tocó suerte amigos La verdad esto de los vuelos es de suerte En ocasiones te puede tocar un avión nuevo En ocasiones te puede tocar un avión viejo Y el día de hoy a nosotros nos tocó un avión viejo La verdad Todas estas opciones que uno compra Primera clase, clase turista Dependen mucho del avión Si el avión está nuevo todo va a estar mejor El avión está viejo Luego se va a ver así como este Y ya es como... Veo... De otra moda siento También cambia mucho entre aerolíneas En esta ocasión tocó volar en esta aerolínea que yo he visto que tienen mejores aviones Pero pues no en esta ocasión Lo regular siempre te dan pie de dientes, tu pasta Te dan un kit con muchas cosas para dormir Para ponerte los ojos Y este la verdad no las tenía Entonces pues mejor en otra ocasión Cuando me toque un mejor avión Le voy a hacer este video más a detalle Y el día de hoy pues sin querer queriendo Se convirtió en un padre soltero en un avión Y yo creo que ese va a ser el título de este video Porque ya no puede ser el viajando en primera clase Porque casi ni les mostré del avión Yo sé que aunque haya hecho este video Ustedes están esperando el 24 horas haciendo copa soltero Si lo voy a hacer Esto fue como un calentamiento Una preparación Pero lo voy a hacer muy pronto Yo sé que les va a gustar mucho Familia, sé que levantar aquí una va a ser muy complicado Sé que no se va a levantar de buenas Pero vamos a ver qué pasa Breciosa, ya llegamos mi amor Ya llegamos muñequita linda Chiquitita Chiquita Hey Hey, te estoy yendo Hey Hey No quiere despertar La voy a tener que cargar Porque no se quiere despertar Ah, pero anoche Anoche, pero hace dos horas Hace dos horas Dame algo para taparla porque va a ser frío Venga Oigan, y si quieres una recomendación Pues sí, estos asientos son más grandes Pero sinceramente si no viajas por muchas horas Yo preferiría irme en clase turista Y si no tienes niños sobre todo Realmente nosotros consideramos Venirlos en estos asientos que son más grandes Hoy en día porque ya tenemos dos bendiciones Y necesitan más comodidad Además que estos vuelos que son de demasiadas horas Estar ahí atrás en asientos más chiquitos Debe ser mucho más importante Así que ganamos con super trucha Y pues nada, ya llegamos Ya nos vamos a bajar A ver qué pasa Ahorita voy a terminar el vlog Ahorita que ya estemos fuera del aeropuerto Juanito La actitud de Juanito me representa Oye ese gordo Cuidado que voy a salir rodando Y bueno pues esto ha sido todo por hoy Espero que este video les haya gustado muchísimo Y si fue así ya saben cómo demostrarlo Dejando su bonito like Recuerden seguirme en mis redes sociales Para que estén más en contacto conmigo Voy a estar contestando mensajes en mi Instagram Así que vayan por allá Y escríbanme un mensaje Aquí les dejo mi Instagram Suscríbanse a este canal Para que sean parte de esta familia Ya casi vamos para 20 millones de suscriptores Por acá abajo hay un botón rojo Que dice suscribirse Le picas ahí Y bueno nos vemos hasta la próxima Chau Ánimo Chau 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 Gracias.